Bien mis amigos, nueva actualización Bueno, el juego se ha actualizado Y ha generado unas pequeñas diferencias Y ha creado nuevas funciones en la sección para elegir las habilidades Y en este video te voy a explicar cuáles son estas diferencias Cuáles son las nuevas funciones Y cómo puedes utilizarlas Como siempre, de la forma más fácil, rápida y sencilla Para que lo entiendas más fácilmente Y le saques mayor provecho Bien, primero vamos a ver cómo éste funcionaba anteriormente Para ver las diferencias Ésta estaba dividida en diferentes renglones Había un renglón para cuando íbamos a elegir un golpe o una habilidad para el jab Había un renglón para el gancho y una para el upper También había un renglón donde elegíamos la habilidad especial Ya sea interrupción de juego de cintura El shock o el rompe bloqueo Y había otro renglón para la posición Que es la forma en la que se cuadra el personaje Entonces, por ejemplo, si tú ibas a elegir una habilidad para un jugador de upper Entrabas a la sección uppercut Y aquí te encontrabas las cuatro habilidades Las cuales vamos a interpretarlas por colores Que es mucho más fácil Aquí estaba la habilidad amarilla, azul, la verde y la morada Y aquí tú elegías el golpe, la habilidad y el color de tu preferencia En la sección especial aparecía una habilidad para upper Una para jab y una para gancho Y en el renglón de posición también te aparecían las cuatro habilidades La amarilla, morada, verde o azul Y aquí tú elegías el color o la posición que más te gusta Bien, pero ahora en esta nueva actualización Esto ha variado un poco Ahora en cada sección en vez de aparecerte los ataques Te aparecen las habilidades La verde, la morada, la azul y la amarilla Y estas se llaman contra, resistencia, aturdido y afortunado Y también tenemos el renglón especial Y como podemos notar ya no tenemos disponible la casilla posición Porque la posición ahora se va a elegir de otra forma Pero tranquilo que aquí estoy yo para explicarte Bien, entonces si por ejemplo vamos a ponerle la habilidad a un peleador de upper Lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en la casilla de la habilidad que queremos Ya sea contra, resistencia, afortunado o aturdido O en otras palabras en la habilidad verde, morada, azul o amarilla Y cuando nos colocamos aquí nos va a aparecer una habilidad para upper, una para jab y una para gancho Si no sabes por cual decidirte, puedes tocar encima de la habilidad Y le puedes dar a este icono en forma de cámara Y aquí te va a mostrar un preview de como es el ataque Y cuando ya sepas cual es la habilidad que te gusta Solo tienes que comprarla y mejorarla Bien, entonces cuando tú compras la primera habilidad Y la mejoras al máximo Entonces se te va a desbloquear el primer nivel de la posición de este color Entonces para pasar al siguiente ataque Tienes que comprar, mejorar y llevar al máximo la posición Cuando hagas esto, inmediatamente se te va a desbloquear el siguiente ataque Luego cuando compres esta habilidad de ataque y la lleves al máximo Se te va a desbloquear el siguiente nivel de la posición de este color Y así sucesivamente Nota, no necesariamente tienes que equiparte esta posición Tú puedes elegir simplemente la habilidad de ataque Pero si deseas una posición de otro color Vas a tener que ir a ese renglón Comprar el primer ataque Llevarlo al máximo Y luego te van a desbloquear el nivel de esa posición Y te la puedes equipar Recuerda que tú puedes elegir cualquier color de cualquier posición O de cualquier ataque Lo puedes combinar y no hay problemas Pero si tú usas las habilidades de posición y de ataque del mismo color Estas van a ser mucho más eficientes Recuérdalo También en esta sección se ha agregado una nueva función Que viene siendo un power up O una mejora para la habilidad de ataque Entonces cuando tú eliges una habilidad de ataque La compras, la mejoras y la llevas al máximo Inmediatamente se te va a desbloquear la posición y este power up Y si tú te quedas con ese ataque en específico Te lo puedes equipar Nota, si tú te equipas una habilidad de ataque Como por ejemplo en este caso de upper Tú puedes comprar la mejora para esta habilidad Equipártela Y solamente tienes que mejorar la parte del upper Para que este power up favorezca a tu habilidad de upper Bien, en la habilidad especial es parecido Vas a tener las tres habilidades especiales Una para upper que es el rompe bloqueo Una para jab que es la interrupción del juego de cintura Y una para gancho que es el shock Para que este se desbloquee Primero tienes que comprar una habilidad de ataque Si tú compras una habilidad de ataque de upper Inmediatamente se te va a desbloquear la habilidad especial de upper Que es la ruptura de guardia o el rompe bloqueo Entonces ahora la puedes comprar y mejorarla Cuando tú compres la ruptura de guardia 1 Y la lleves al máximo Se te va a desbloquear la ruptura de guardia 2 Y te la puedes equipar Y también en esta sección de habilidad especial Se han agregado dos nuevas funciones Que vienen siendo básicamente dos power up Por ejemplo, después de ruptura de guardia 2 Viene el power up que se llama cambio de potenciador El cual aumenta la potencia del megagolpe Al luchar en el evento de parejas o tríos Cuando tú compres esta habilidad y la lleves al máximo Se te va a desbloquear el otro power up Que se llama reduce cleanse stamina El cual reduce el aguante del oponente al abrazarlo con éxito Y así también les han agregado dos power up A las habilidades especiales del gancho y del jab Para el gancho solo tienes que comprar y mejorar El shock 1 y el shock 2 Inmediatamente se te va a desbloquear el primer power up Lo compras, lo mejoras, lo llevas al máximo Y se te va a desbloquear el último Igual lo compras y lo vas mejorando Te lo equipas y tienes tu habilidad especial Y tu power up Nota, recuerda que si después Que tú decides posición y habilidades Quieres cambiar por otras habilidades O por otro color Simplemente tienes que darle a restaurar Y con 10 oro te devuelven todos tus puntos Y puedes comenzar de nuevo Lo puedes hacer todas las veces que quieras Sin problemas Y recuerda, si te gustó el video Dale me gusta Si te ayudó, dale me gusta Si me quieres ayudar, dale me gusta Y suscríbete Sabes que puedes dejar tu comentario Si tienes alguna duda Alguna pregunta O alguna inquietud Que este canal está hecho Para ayudarte a ganar más Y perder menos Supera el límite Y acarícialo